Desde el 6 de diciembre del año en curso, docenas de comerciantes ubicados en la zona seca de la central de Abastos, en la capital oaxaqueña, ofrecen al público local, nacional y extranjero una diversa variedad de productos en torno a las fiestas navideñas. La comerciante Zoila Vásquez se dedica a la venta de follaje para nacimiento, el cual dijo, traen desde comunidades muy lejanas. Con una amable sonrisa, la señora Zoila comentó que ella elabora las casitas y puentes de madera, los cuales son indispensables para la representación del nacimiento del niño Dios. Que es el heno para nacimiento y musgo, cerrito y tapete, espumita y magueyito, bromelia de todos los que llevan el nacimiento. De la sopa, este musgo, ya este me entregan, viene de por acá, de la Islahuaca, viene de este, lo compramos este, el heno. Ah, también las casitas lo hacemos, sí, estamos dando buen precio, pues. Otro de los elementos básicos para esta temporada es el tradicional pino de Navidad. En entrevista, el señor César Bautista, quien comercializa dichos productos, comentó que la novedad en esta temporada son los pinos de colores, los cuales, aseveró, llaman la atención de las y los niños. Sí, hay pinos, este, había pinos artificiales en azul, rojo, plateado, negro, este nada más me queda puro negro. Había los de colores que salieron este año de novedad, ya este, ya se fueron. Esta es la novedad, sobre todo para los niños, son los que les más le llaman la atención los colores, este, los de colores. Los personajes de animalitos para nacimientos, series con luces de colores, gorros, entre otros productos, forman parte de la lista que se hacen presentes al recorrer los pasillos. La señora María Concepción es una de las comerciantes que ofrece a los consumidores una gran variedad de adornos navideños. Narró que ella y sus hijas elaboran los simpáticos arreglos desde el mes de agosto, los cuales oscilan entre los dos y cinco pesos. Nosotros empezamos desde el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya tenemos que terminar varias cositas, sí. Hacemos velitas, hacemos gorritos de santa, hacemos moños. Lo que pasa que aquí, este, esperamos nada más que será desde el día, este, que empiezan las posadas, es cuando se venden un poquito más. Finalmente los comerciantes invitaron al público en general a consumir la mercancía navideña que la central de abastos ofrece, en donde los precios y la variedad hacen la diferencia. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.